Durante todo el mes de julio tuvieron promociones con motivo del mes de la amistad y del día del amigo y en este programa no puede ser la excepción, bloque teñido de belleza y glamour. Este mes es muy especial para todos nosotros porque es el mes del amigo, nosotros acá en Farmacia Peatonal Junín no festejamos el día del amigo, festejamos el mes del amigo y lo queremos compartir con todos nuestros clientes. ¿Hay promociones, hay lanzamientos? Hay lanzamientos, hay muchas promociones con la compra de una fragancia importada, uno completa el cupón y puede llevarse a fin de mes ahora la semana que viene estaríamos mostrando a la ganadora o el ganador de una fragancia importada. Y hay productos me decías que no se consiguen en otras partes y que están acá en Peatonal. Así es, como ser la línea de Dolce & Gabbana, la línea de Gucci, la línea de Dolce & Gabbana de Gucci y la línea de Versace que hace un tiempo atrás no la estábamos consiguiendo, ahora en este fin de semana entró toda la línea y bien completita. Somos perfumeras las Correntinas. Somos perfumeras las Correntinas y para eso también la línea de Givenchy hace un lanzamiento, una edición limitada de la nueva fragancia que se llama Bloom, que viene en un tamaño especial de 50 mililitros a un precio regalado. Están las expertas que son ustedes listas para asesorar. Estamos todas nosotras con todas las líneas, Blancón, Vichy, L'Oreal, Revlon, para asesorarlas y para mimarlas un poco a todas las clientes. Gracias como siempre. Muchísimas gracias a ustedes.